En el silencio de tu ser hay un maestro, un alquimista interior capaz de guiarte a través de la transformación más profunda de tu existencia. La meditación que escucharás a continuación fue diseñada en gran parte por el Dr. Joe Dispenza, con el objetivo de ayudarte a convertirte en un alquimista y provocar cambios poderosos en tu vida. Como verdaderos alquimistas, desatamos la energía y catalizamos la transformación, transformando desafíos y problemas en soluciones, transformando aspectos más bajos en experiencias iluminadas, transmutando la vieja existencia en una nueva vida. La pista de audio que escuchas de fondo te ayudará aún más a armonizar tu cerebro, lo que te conducirá a una mayor coherencia, sincronía y resonancia. Te ayudará a potenciar el orden y la energía en el cerebro. Al finalizar la meditación, puedes recostarte y dormir con afirmaciones positivas, para potenciar el efecto de esta grandiosa meditación, mientras duermes profundamente. Comienza por encontrar una posición cómoda, un lugar donde tu cuerpo pueda relajarse completamente. Imagina que cada inhalación te llena de luz, y cada exhalación disuelve cualquier tensión o preocupación. Con cada respiración, respira profundamente, inhala paz, exhala lo que ya no te sirve. Con cada respiración, siente cómo te preparas para el acto sagrado de crear. En este espacio de quietud, enfoca tu atención en tu respiración. Siente cómo cada inhalación trae consigo una vibración de posibilidad, y cada exhalación libera lo viejo, lo que ya cumplió su propósito. Imagina que con cada ciclo de respiración, te sintonizas más finamente con la frecuencia del cambio. Una vibración que te transmuta, que transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Permítete ahora disolver en el vasto océano de la nada, donde no existe más que la pura esencia de ser. En este lugar, no hay separación entre tú y el universo. Todo está conectado. Todo está conectado. Te conecto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La transformación comienza Donde puedes sentir tu conexión Con la energía que todo lo cambia Con cada respiración Imagina que estás dibujando hacia ti la realidad que deseas vivir ¿Quién deseas ser al despertar? ¿Qué energías quieres invitar a tu vida? ¿Qué energías quieres invitar a tu vida? ¿Qué energías quieres invitar a tu vida? Visualiza cómo cada célula de tu ser resuena con esta nueva frecuencia Cómo cada pensamiento se alinea con este nuevo estado de ser Eres el cambio que deseas ver en tu vida Siente con todo tu corazón y tu cerebro La manifestación de este cambio ¿Qué éléments de este cambio? Cuando sientas que es el momento de volver, hazlo lentamente, trayendo contigo la conciencia de un cuerpo cambiado, de una vida transformada y de un futuro rebosante de nuevas posibilidades. En este momento puedes descansar con la certeza de que eres un ser renovado, listo para vivir desde este nuevo estado de ser. Respira profundamente y al exhalar, sumérgete profundamente en un estado de calma y serenidad. Te encuentras en un mundo que ahora resuena con la vibración del cambio que has elegido. Soy capaz de transformar mi vida. Acojo cada momento con gratitud. Mi energía interna es infinitamente positiva. Elijo enfocarme en lo positivo. Estoy en paz con mi pasado. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento. Mi mente está llena de pensamientos constructivos. Respiro serenidad y exhalo tensión. Soy un imán para las experiencias alegres. Mi corazón está abierto al amor en todas sus formas. Confío plenamente en mi proceso de transformación. Atraigo abundancia a mi vida. Mi intuición me guía hacia decisiones sabias. Soy digno de todo lo bueno que me sucede. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. Me libero de miedos y dudas. Vivo en armonía con el universo. Mi felicidad es creada por mí, no por circunstancias externas. Acepto y amo a quien soy completamente. Mi vida está llena de posibilidades infinitas. Soy resiliente ante los desafíos. Mi mente está abierta a nuevas experiencias y conocimientos. Me trato a mí mismo con amabilidad y respeto. Estoy conectado con la sabiduría universal. Elijo la calma sobre el caos. Mi creatividad fluye libremente. Estoy agradecido por cada momento presente. Estoy lleno de energía y vitalidad. Mis sueños están alineados con mi propósito. Estoy rodeado de amor y todo está bien. Mi ser interior irradia paz y amor. Tengo el poder de crear mi realidad. Tengo el poder de crear mi realidad. Estoy el nariz o Haeza. Tengo el poder de crear minha vidaiva. Mi viaje es único y valioso. Tengo el poder de crear mi realidad. Tengo el poder de crear mi realidad tumbada. Tengo el poder de crear mi realidad. Soy el amor, soy la paz, soy la alegría. Acepto con gratitud todas las lecciones que la vida me ofrece. Me rodeo de personas que me elevan. Mi voz interior me guía con claridad. Soy valiente en la búsqueda de lo que enciende mi alma. Suelto lo que ya no me sirve. Mi felicidad interna es mi prioridad. Estoy en constante evolución y crecimiento. La paciencia es una virtud que cultivo cada día. Cada respiración me llena de energía renovada. El universo me apoya en mi camino hacia el éxito. Soy un ser de luz y amor. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecta armonía. Celebro mis fortalezas y trabajo en mis desafíos. Cada día traigo más alegría a mi vida. Estoy comprometido con mi bienestar personal. Mi vida está llena de magia y maravillas. Elijo la felicidad en este momento y siempre. Me libero de juicios y acepto la paz. Soy el arquitecto de mi vida. Mi ser interior es un refugio de paz. Acepto el cambio como una fuerza positiva. Soy fuerte, soy capaz, soy invencible. Mi corazón es un oasis de amor. Mi corazón es un oasis de amor. Cada día mejoro en todos los aspectos de mi vida. Me enfoco en el progreso, no en la perfección. Soy amable conmigo mismo y con los demás. La alegría es mi estado natural. Estoy agradecido por mi viaje único. Mis pensamientos crean mi realidad. Abrazo mi poder personal con confianza. Abrazo mi poder personal con confianza. Abrazo mi poder personal con confianza. Mi vida está guiada por el amor y la pasión. Abrazo mi poder personal con confianza. La tranquilidad es mi elección en cualquier situación. Soy un guerrero de la luz. Mi vida está llena de propósito y significado. Abrazo mi poder personal con confianza. Acepto con amor todo lo que soy. La abundancia fluye hacia mi en todas las formas. Soy un canal para la creatividad y la inspiración. Me merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Mi felicidad es contagiosa y la comparto con el mundo. Aprecio las pequeñas alegrías de la vida. Estoy en constante armonía con el ritmo del universo. Cada día mi confianza en mí mismo crece. Me permito ser poderoso en mi vulnerabilidad. Me permito ser poderoso en mi vulnerabilidad. Experiencias en mi corazón. de la vida. Soy paciente y comprendo que todo llega en el momento perfecto. Mis relaciones son espejos de amor y respeto mutuo Elijo ver el lado bueno en cada situación Mi presencia es mi poder Soy un líder en mi comunidad y hago la diferencia Estoy agradecido por el amor incondicional que recibo Cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer Mi corazón está siempre abierto a dar y recibir Amor Sigo mis pasiones con valentía y determinación La vida es un hermoso viaje de descubrimiento Me rodeo de energía positiva Y personas inspiradoras Estoy en paz con el fluir de la vida Mi vida es una celebración de mi esencia Soy amado por ser simplemente quien soy Cada día elijo ser mi mejor versión Mis sueños están cargados de propósito y pasión Soy un maestro de mi destino Y un aprendiz en este viaje Soy capaz de transformar mi vida Acojo cada momento con gratitud Mi energía interna es infinitamente positiva Elijo enfocarme en lo positivo Estoy en paz con mi pasado Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento Mi mente está llena de pensamientos constructivos Respiro serenidad y exhalo tensión Soy un imán para las experiencias alegres Mi corazón está abierto al amor en todas sus formas Confío plenamente en mi proceso de transformación Atraigo abundancia a mi vida Mi intuición me guía hacia decisiones sabias Soy digno de todo lo bueno que me sucede Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud Me libero de miedos y dudas Vivo en armonía con el universo Mi felicidad es creada por mí No por circunstancias externas Acepto y amo quien soy completamente Mi vida está llena de posibilidades infinitas Soy resiliente ante los desafíos Mi mente está abierta a nuevas experiencias y conocimientos Me trato a mí mismo con amabilidad y respeto Estoy conectado con la sabiduría universal Elijo la calma sobre el caos Mi creatividad fluye libremente Estoy agradecido por cada momento presente Estoy lleno de energía y vitalidad Mis sueños están alineados con mi propósito Estoy rodeado de amor y todo está bien Mi ser interior irradia paz y amor Tengo el poder de crear mi realidad Soy un creador de cambio positivo Mi viaje es único y valioso Cada paso adelante me acerca a mis sueños Soy el amor Soy el amor Soy la paz Soy la alegría Acepto con gratitud todas las lecciones que la vida me ofrece Me rodeo de personas que me elevan Mi voz interior me guía con claridad Soy valiente en la búsqueda de lo que enciende mi alma Suelto lo que ya no me sirve Mi felicidad interna es mi prioridad Estoy en constante evolución y crecimiento La paciencia es una virtud que cultivo cada día Cada respiración me llena de energía renovada El universo me apoya en mi camino hacia el éxito Soy un ser de luz y amor Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecta armonía Celebro mis fortalezas y trabajo en mis desafíos Cada día traigo más alegría a mi vida Estoy comprometido con mi bienestar personal Mi vida está llena de magia y maravillas Elijo la felicidad en este momento y siempre Me libero de juicios y acepto la paz Soy el arquitecto de mi vida Mi ser interior es un refugio de paz Acepto el cambio como una fuerza positiva Soy fuerte, soy capaz, soy invencible Mi corazón es un oasis de amor Cada día mejoro en todos los aspectos de mi vida Me enfoco en el progreso, no en la perfección Soy amable conmigo mismo y con los demás La alegría es mi estado natural Estoy agradecido por mi viaje único Mis pensamientos crean mi realidad Abrazo mi poder personal con confianza Soy un imán para las oportunidades positivas Mi vida está guiada por el amor y la pasión La tranquilidad es mi elección en cualquier situación Soy un guerrero de la luz Mi vida está llena de propósito y significado Acepto con amor todo lo que soy La abundancia fluye hacia mí en todas las formas Soy un canal para la creatividad y la inspiración Me merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer Mi felicidad es contagiosa y la comparto con el mundo Aprecio las pequeñas alegrías de la vida Estoy en constante armonía con el ritmo del universo Cada día mi confianza en mí mismo crece Me permito ser poderoso en mi vulnerabilidad Mis acciones están alineadas con mis valores más profundos Soy pacientes y comprendo que todo llega en el momento perfecto Mis relaciones son espejos de amor y respeto mutuo Elijo ver el lado bueno en cada situación Mi presencia es mi poder Soy un líder en mi comunidad y hago la diferencia Estoy agradecido por el amor incondicional que recibo Cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer Mi corazón está siempre abierto a dar y recibir amor Sigo mis pasiones con valentía y determinación La vida es un hermoso viaje de descubrimiento Me rodeo de energía positiva y personas inspiradoras Estoy en paz con el fluir de la vida Mi vida es una celebración de mi esencia Soy amado por ser simplemente quien soy Cada día elijo ser mi mejor versión Mis sueños están cargados de propósito y pasión Soy un maestro de mi destino y un aprendiz en este viaje Soy capaz de transformar mi vida Acojo cada momento con gratitud Mi energía interna es infinitamente positiva Elijo enfocarme en lo positivo Estoy en paz con mi pasado Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento Mi mente está llena de pensamientos constructivos Respiro serenidad y exhalo tensión Soy un imán para las experiencias alegres Soy un imán para las experiencias alegres Confío plenamente en mi proceso de transformación Confío plenamente en mi proceso de transformación Atraigo abundancia a mi vida Mi intuición me guía hacia decisiones sabias Soy digno de todo lo bueno que me sucede Soy digno de todo lo bueno que me sucede Me libero de miedos y dudas Vivo en armonía con el universo Mi felicidad es creada por mí No por circunstancias externas Acepto y amo a quien soy completamente Mi vida está llena de posibilidades infinitas Soy resiliente ante los desafíos Mi mente está abierta a nuevas experiencias y conocimientos Me trato a mí mismo con amabilidad y respeto Estoy conectado con la sabiduría universal Elijo la calma sobre el caos Mi creatividad fluye libremente Estoy agradecido por cada momento presente Estoy lleno de energía y vitalidad Mis sueños están alineados con mi propósito Estoy rodeado de amor y todo está bien Mi ser interior irradia paz y amor Tengo el poder de crear mi realidad Soy un creador de cambio positivo Mi viaje es único y valioso Mi viaje es único y valioso Soy el amor Soy la paz Soy la alegría Acepto con gratitud todas las lecciones que la vida me ofrece Me rodeo de personas que me elevan Me rodeo de personas que me elevan Mi voz interior me guía con claridad Soy valiente en la búsqueda de lo que enciende mi alma Suelto lo que ya no me sirve Mi felicidad interna es mi prioridad Estoy en constante evolución y crecimiento Estoy en constante evolución y crecimiento Como cada día Cada respiración me llena de energía renovada El universo me apoya en mi camino hacia el éxito Soy un ser de luz y amor Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecta armonía Celebro mis fortalezas y trabajo en mis desafíos Cada día traigo más alegría a mi vida Estoy comprometido con mi bienestar personal Mi vida está llena de magia y maravillas Elijo la felicidad en este momento y siempre Elijo la felicidad en este momento y siempre Me libero de juicios y acepto la paz Soy el arquitecto de mi vida Mi ser interior es un refugio de paz Acepto el cambio como una fuerza positiva Soy fuerte, soy capaz, soy invencible Mi corazón es un oasis de amor Mi corazón es un oasis de amor Mi corazón es un oasis de amor Me enfoco en el progreso, no en la perfección Soy amable conmigo mismo y con los demás La alegría es mi estado natural. Estoy agradecido por mi viaje único. Mis pensamientos crean mi realidad. Abrazo mi poder personal con confianza. Soy un imán para las oportunidades positivas. Mi vida está guiada por el amor y la pasión. La tranquilidad es mi elección en cualquier situación. Soy un guerrero de la luz. Mi vida está llena de propósito y significado. Acepto con amor todo lo que soy. La abundancia fluye hacia mí en todas las formas. Soy un canal para la creatividad y la inspiración. Me merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Mi felicidad es contagiosa y la comparto con el mundo. Aprecio las pequeñas alegrías de la vida. Estoy en constante armonía con el ritmo del universo. Cada día mi confianza en mí mismo crece. Me permito ser poderoso en mi vulnerabilidad. Mis acciones están alineadas con mis valores más profundos. Yo soy paciente y comprendo que todo llega en el momento perfecto. Mis relaciones son espejos de amor y respeto mutuo. Elijo ver el lado bueno en cada situación. Mi presencia es mi poder. Soy un líder en mi comunidad y hago la diferencia. Estoy agradecido por el amor incondicional que recibo. Cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Mi corazón está siempre abierto a dar y recibir amor. Sigo mis pasiones con valentía y determinación. La vida es un hermoso viaje de descubrimiento. Me rodeo. Me rodeo de energía positiva y personas inspiradoras. Estoy en paz. Estoy en paz con el fluir de la vida. Mi vida es una celebración de mi esencia. Soy amado por ser simplemente quien soy. Cada día elijo ser mi mejor versión. Mi sueño. Mis sueños están cargados de propósito y pasión. Soy un maestro de mi destino y un aprendiz en este viaje. Hoy refiero. Soy un hermoso FBI que está electrons para lograr justamente el femencial y precios. Cree en proceso mundial de la granja de las rec leagues que cree que cree el este. Elas son 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 un inquietario queóasta de la zona тур Zero va ihreenda. Las muestras personas benéggオnaravillitas.